Hello, ¿cómo están? Quiero hacer este video muy especial para los nuevos miembros del canal. Les doy la bienvenida y les quiero agradecer personalmente el apoyo que me están brindando. Para mí significa el mundo que me estén ayudando porque van a ayudar a todos los gastos que tengo para hacer este programa de Despierta Cuba y además los gastos de manutención de DespiertaCuba.com es una ayuda inmensa, aunque parece muy poquitico, pero es realmente algo que me ayuda mucho. Así que les quiero agradecer personalmente a todos los que se han hecho miembros del canal recientemente. Y ellos son, aquí los tengo, René, Smith, Robert, Osmel y Jorge. Muchas gracias a ustedes por ser miembros del canal y a los que quieran hacerse miembro del canal y apoyarme con apenas dos dolaritos al mes. Pueden hacerlo en un link que va a estar debajo en la descripción de este video. Y también cuando hagan eso les va a aparecer este cuadro y le dan a ese botoncito que dice unirse o si lo tienen en inglés dice join y ahí pueden elegir lo que ustedes quieran. Si quieren un nivel básico del Despierta Cuba que me ayuda muchísimo y además es muy poquitico. Así que les voy a agradecer que se hagan miembros de mi canal. Pueden recibir beneficios como emojis específicos para ustedes. Voy a hacer una directa mensual solo para los miembros y voy a publicar videos exclusivos para miembros. También en el post en la pestaña comunidad van a encontrar publicaciones exclusivas para miembros. Así que espero que se unan más personas y que me sigan apoyando. A los que ya están muchísimas gracias significa muchísimo para mí. Estoy muy emocionada. Así que les doy la bienvenida y les mando muchos besos y muchos abrazos. Y para los que van directamente al canal, si se fijan al lado de la pestaña suscribirse, hay una pestaña que dice unirse. En inglés dice join. Está aquí la pestaña. Ahí la pueden ver y unirse si quieren y colaborar. Ya tú sabes, es desde nada. Apenas dos dólares al mes o hasta 50. Lo que tú quieras colaborar o lo que puedas o lo que te apetezca. Según los niveles que elijas, pues vas a tener algunos beneficios especiales y exclusivos para ti por apoyar a esta servidora. Muchas gracias. Los quiero mucho. Besitos. Libertad. Cortinita, que me voy. Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. Ya llegó. Liu, Santi, Esteban.